A veces tu vida puede cambiar Y a veces el que cambia eres tú Y cuando las dos cosas ocurren es que estás en... Digimon 4 Cambia, no dejes que otros luchen por ti De lunes a jueves a las 6 y media de la tarde en México Cambia, no dejes que otros luchen